Desde el día de hoy Te voy a amar en secreto Porque no quiero que nadie Se entere de lo nuestro Yo no voy a divulgar De lo que tú y yo hacemos Si se enterara la GNT Pondrían el grito en el cielo Al mundo nada le importa Lo que haga o deje de hacer Por eso amor en secreto Y yo vamos a tener Y si alguien te preguntara Si hay algo entre los dos Tú puedes negarlo todo Como nadie lo haré yo Y nadie debe importarle Si hay amor entre los dos Tú y yo somos uno solo Cuando hacemos el amor Aprieta fuerte mi mano No la sueltes por favor En secreto nos amamos Solo el que lo sabe es Dios No me tengas desconfianza El negarlo es lo mejor Para que nadie interviera Y yo pa' que nuestro amor No la sueltes por favor No la sueltes por favor Alrab fare Mi jefe de verdad Y yo pa' que sea Y yo pa' que sueltes por no